Petro pierde pulso en cámara. El umbral en colpensiones sigue en 2,3 salarios mínimos. El jefe de estado había propuesto que subiera a cuatro salarios mínimos, lo que hubiese hecho que el 95% de los trabajadores cotizara todo su ahorro en colpensiones. Este viernes fue radicada la ponencia de la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro, en la que la noticia más importante es que el umbral para pasar a colpensiones continuará en 2,3 salarios mínimos, tal como se había probado en el Senado. Esto recordando que tras el visto bueno del Senado, el presidente Gustavo Petro afirmó que solicitaría a la Cámara subir el umbral a cuatro salarios mínimos. El tema acaparaba toda la atención, teniendo en cuenta que el umbral establecerá que parte del ahorro de los colombianos se cotizará bajo el régimen de colpensiones y el excedente que irá a fondos privados. Con la propuesta de Petro, prácticamente el 95% de los trabajadores pasaría con todo su ahorro a colpensiones y únicamente el 5% restante, que gana más de cuatro salarios mínimos, tendrá algún excedente para cotizar en fondos. El escenario generó alerta en centros de pensamiento, en el entendido de que colpensiones requeriría muchos más subsidios y logística para poder responder por la totalidad de las pensiones del 95% de los trabajadores. ¿Qué más trae la ponencia? Se destaca que en la ponencia radicada este viernes se eliminó un polémico artículo, el 94, que establecía un régimen pensional especial para comunidades indígenas y afrocolombianas, entre otras. El artículo se había incluido a última hora a finales de abril y se basaba en que la población rural tiene una esperanza de vida 20 años menor. Este artículo de la reforma pensional potencialmente crea un sistema pensional diferente para 41% de los colombianos. Un sistema sin claridad, en parámetros y costos. Sabemos que hay comunidades rezagadas y con retos enormes. No obstante, una discusión de tanta importancia no se puede improvisar, dijo en su momento José Ignacio López, presidente Danil, quien advirtió los duros impactos fiscales que tendría. Asimismo, durante el curso en Cámara se insistirá que las disposiciones de la reforma entren en vigencia en julio de 2025, pese a que expertos insisten en que lo más conveniente es que sea en 2026. Se espera que el proyecto sea anulado el lunes en Cámara de Representantes para empezar a debatirse el martes. ¡Gracias!